Muy buenas tardes. Bueno, la reciente visita de una delegación estadounidense de alto nivel a Venezuela, su reunión con el presidente Nicolás Maduro y las perspectivas que se manejan respecto a las sanciones y al comercio de petróleo, dan una idea del pragmatismo y del cálculo interesado que caracteriza la política en la Casa Blanca. Un pragmatismo que, vamos a estar claros, no está motivado ni por buenos principios ni por valores. De ser así, hace rato hubiéramos visto un cambio de política hacia esa nación sudamericana o hacia Cuba, sometidas ambas a presiones que ya sabemos el dolor y el desespero que han infligido a millones de personas, mientras en Washington, malvagamente diría yo, se sentaban a esperar la anhelada implosión que nunca ocurrió, ni allí ni aquí. Desde hace tiempo, la guerra no convencional contra Venezuela es un fracaso evidente. Maduro, el presidente legítimo, continúa en el poder y el chavismo es mayoría en el parlamento y en las gobernaciones del país. Caracas incluso muestra cierto despegue económico, se nota un mayor comercio, inflación más controlada y una paulatina recuperación de su producción petrolera que ya supera el millón de barriles diarios. Eso ha sido un logro del gobierno bolivariano que la administración Biden demoró en asumir. ¿Qué ha sucedido ahora? Bueno, los precios del combustible se han disparado tras la guerra en Ucrania y debido en parte a las sanciones contra Rusia en las que Biden ha sido abanderado. Y Venezuela tiene petróleo, mucho petróleo, las mayores reservas del mundo en un solo país y su reincorporación en el mercado mundial de crudo podría aliviar la situación según los cálculos de Washington. Recordemos además que Venezuela fue de los principales suministradores de petróleo al país norteño. Es cierto, desde hace meses había un cambio en la retórica de la actual administración norteamericana, pero el zapato es que la aprieta ahora mismo. Ahora bien, hay que esperar a ver qué pasos se dan, qué sanciones se levantan y cómo se asume desde el gobierno bolivariano. Pero, ¿qué de seguro cambiará? En primer lugar, habrá cambios drásticos en la oposición. La figura de Guaidó, que ya estaba en la funeraria, acaba de ser enterrada. Tanto es así que los últimos contactos de Estados Unidos con la oposición venezolana ya no han sido con representantes de ese decorativo y supuesto gobierno paralelo, sino con los gobernadores electos y con figuras cercanas a Capriles. Washington tiene ahora dos interlocutores en ese país sudamericano. Por un lado, el gobierno de Maduro, el único, el legítimo, el que alza el teléfono en Miraflores y que siempre ha sido así, y por otro, los políticos opositores que han reconocido al gobierno chavista. En segundo lugar, esa posición de Washington debe extenderse al resto de los gobiernos de derecha en América Latina. Si el amo Washington cambia de discurso, los secuaces deben seguir la nueva línea. Claro, el proceso será más gradual y continuarán las críticas y los términos de dictadura y tal, sobre todo para la vecina Colombia, que también está demasiado comprometida con ese discurso y que aspira a vender algunos barriles de petróleo a Estados Unidos, pero poco a poco tendrán que ir adaptándose a las nuevas circunstancias. Lo mismo debe pasar con la Unión Europea. De hecho, hace poco el canciller venezolano se reunió en Turquía con el jefe de la diplomacia europea, José Borrell. Y un tercer elemento, algo en lo que Caracas seguramente está muy clara. Esto no es el fin de las hostilidades. Será un cambio de estrategia, quizás hasta coyuntural, pero seguirán muy activos los peligrosísimos métodos blandos contra la revolución bolivariana, la cual sabe muy bien dónde están sus aliados y sus amigos, y Washington también lo sabe. Así me despido, nos vemos el próximo domingo.